Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Es importante hacer un recuento de lo que estaba en juego el primer domingo de junio. Fueron 14 las elecciones en las entidades. En una de ellas, de manera particular, en la Ciudad de México, se elegía a los integrantes de la Asamblea Constituyente, a aquellos que le van a dar su primera constitución. En el caso de los estados, en 12 de estas 13 elecciones restantes, se elegía al gobernador, además de presidentes municipales y de congresos locales. Apenas transcurría la mañana y Malio Fabio Beltrones, el presidente nacional del PRI afirmaba nuestro partido se va a quedar por lo menos con 9 de esas gubernaturas. ¿Cuál sería la sorpresa? Que un día después de la elección, la noticia cundió en prácticamente todo el país e incluso más allá. El Partido Revolucionario Institucional perdió la elección. Y es que de ese vaticinio, pues vaya, no llegó ni siquiera a la mitad. El Partido Acción Nacional, en conjunto también con el Sol Azteca, será gobierno en 7 de esas 12 entidades en juego. El revolucionario se queda con 5. Pero además hay un dato. En entidades donde solo había gobernado el PRI, a lo largo de toda la historia, de 5 de ellas, el PRI pierde 4. Es parte de la historia de ese domingo. México no pinta para ser el mismo después de las elecciones del domingo. Los electores que salieron este domingo a las urnas modificaron drásticamente la geografía electoral del país a dos años de las elecciones presidenciales del 2018. No hay duda que el resurgimiento del PAN, el partido de centro-derecha, marcó sorpresivamente la jornada electoral donde estaba en disputa 12 gubernaturas, además de congresos y alcaldías en esas entidades. El PAN, que apenas en el 2012 perdió la presidencia y cayó al tercer lugar de las preferencias, ganó 7 gubernaturas, incluyendo 3 de la mano de su aliado, el PRD, partido de izquierda. El triunfo panista de este domingo catapulta las aspiraciones y el proyecto de dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya. Nunca en la historia del PAN había conseguido 7 gubernaturas en una elección intermedia, como la celebrada el pasado 5 de junio en México. El PAN, de cara al 2018, gobernará una tercera parte de los estados, es decir, casi 30 millones de mexicanos estarán bajo administraciones albiazules. Los panistas ganaron las elecciones de Tamaulipas, Aguascalientes, Puebla y Chihuahua. También se adjudicaron triunfos en Durango, Veracruz y Quintana Roo, pero postulando candidatos en alianza con el PRD. Es cierto que las victorias azules de estos estados fortalecen la dirigencia de Ricardo Anaya y su tino para negociar en las diferentes corrientes panistas, con la intención de amalgamar intereses y odios. Pero también es cierto que algunos de estos triunfos no son tan buenos para el líder albiazules y juegan en contra de su proyecto. Las victorias de Javier Corral en Chihuahua, de José Antonio Galí en Puebla, de José Rosa Saizpuro en Durango, de Miguel Ángel Llunes en Veracruz y de Carlos Joaquín en Quintana Roo, no necesariamente representan triunfos para Anaya. En sí son triunfos del PAN, pero no necesariamente de Anaya, aunque él alineó en el CEN la designación de sus candidaturas. El mismo espejismo podría afectarle también al PRD que encabeza Agustín Basave. El partido del Sol Azteca ganó de la mano del PAN tres gubernaturas. Sin embargo, se desconoce si los candidatos cumplirán con los compromisos con el Sol Azteca. En la elección de este domingo, pese a sus tres triunfos, el PRD fue superado por Morena como tercera fuerza electoral del país. Incluyendo los 600.000 votos que logró Morena en la Asamblea Constituyente, el partido de Andrés Manuel López Obrador logró un estimado de 2 millones de votos en los 12 estados donde postuló candidato a gobernador. Los votos de Morena valen más porque fue el único partido político que no hizo ninguna alianza electoral con otro partido. Los PRIistas se impusieron en cinco gubernaturas, Hidalgo, Tlaxcala, Zacatecas, Sinaloa y Oaxaca. Perdieron estados que nunca también habían perdido como Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo. En los círculos políticos se impone una sentencia. El PAN no ganó este domingo, sino que fue el PRI el que sufrió este descalabro electoral a dos años de la elección para sustituir al presidente Enrique Peña Nieto. Lo que pasó el domingo se asemeja a la elección de 1997, cuando el PRI por primera vez perdió la mayoría en el Congreso Federal y el entonces presidente Ernesto Zedillo tuvo que lidiar con un Congreso opositor. En el 2000, el PRI perdió los pinos.